Hoy es el cuarto día del mes que espero Que todo se termine con bang Haber perdido el miedo me da miedo Y todos esos ruidos, ¿dónde están? Después vendrán tus flores y el entierro Después vendrán tu almohada y la de las demás Después vendrá mañana y no te quiero El sur será muy sur y lloverá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Parece que estar vivo tiene precio Y estar de moda es fenomenal Tu infierno ya no me tiñe de negro Tus cenizas son copos de mi Navidad Después vendrán tus flores y el entierro Después vendrán tu almohada y la de las demás Después vendrán mañana y no te quiero El sur será muy sur y lloverá Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Gracias por ver el video